Bueno, hoy miércoles 27 acabamos de sostener una reunión de casi dos horas con el primer ministro de Santa Lucía, Alan Chastenet. Fue una reunión franca, una reunión con la vista hacia el futuro. Vamos a cooperar mucho más en materia de seguridad, en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de lucha contra el narcotráfico y revisamos la relación bilateral en los distintos ámbitos de cooperación. También vimos la situación regional, la situación mundial y la verdad es que muy agradecidos con los líderes del Caribe, muy agradecidos en este caso con Santa Lucía y su pueblo y el primer ministro Chastenet, quien tuvo la amabilidad de coordinar esta reunión y vamos a seguir trabajando siempre juntos.